Es muy frustrante y es difícil, cuesta trabajo. Ser mamá no me impide ser yo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Cato. ¡Bienvenidos a mi segundo canal! ¡Claro que sí! Si ustedes ya me conocen y vienen del primer canal, pues bueno, me aventé en esta aventura valga la redundancia a crear este segundo canal, que a su vez es el primer canal. Sí, les voy a explicar por qué. Es mi primer canal porque este es el primer canal de YouTube que abrí hace como 13 años. La verdad es que no tengo ahorita el dato correcto. Voy a buscarlo, que no me acuerdo. Ok, ya chequé y tiene 14 años. Mi primer canal lo abrí hace 14 años, en el 2007. Por ahí realmente YouTube era bastante nuevecito, porque si no mal recuerdo empezó por ahí desde 2005. Pero abandoné ese canal en algún punto y abrí otro porque ni me acuerdo, pero el punto es que abrí otro y ese es en donde nos enfocamos a ver cosas de maquillaje. Y les digo que no me acuerdo porque lo abrí también, ya tiene como 10 años ese y lo empecé a trabajar hasta el año pasado que lo enfocamos al maquillaje. Y entonces, este que ya existe, ya existía desde hace mucho, tiene más videos de la parte de la actuación. Entonces, dije, como quiero hablar también un poquito de cosas de ser mamá y también un poco de la actuación y de la parte del teatro y así, pues, me regresé a este canal que les digo que va a ser el segundo, pero a la vez es el primero. Ya saben que a mí me gusta y si no saben, si van al otro canal se van a dar cuenta que de pronto el tiempo ahí, viajamos en el tiempo con la onda de los maquillajes. Pero bueno, si vienen del otro canal, muchísimas gracias por estar por aquí. Y si apenas me descubres, yo soy Kato, hago un poco de todo, hago videos de maquillaje, escribo en mi blog, soy actriz, soy mamá, tengo trabajo de oficina y bueno, casi casi hago memelas los domingos, pero la verdad es que no sé hacer memelas, solo me gusta comerlas. Pero bueno, sí, de pronto me gusta hacer introducciones un poco largas, ustedes disculpen, pero aquí vamos a platicar un poco. Entonces, básicamente les decía que ser mamá no me impide ser yo. Y les voy a platicar un poquito de cómo nació esto. Hace dos años yo me fui a vivir a Monterrey, más o menos como tres meses. O sea, la verdad es que estoy muy poco tiempo allá. Pero un poquito antes de irnos para allá, se me ocurrió y me aventé y lancé el blog. A lo mejor un día les voy a contar un poco de cómo nació el blog, por qué y así. Pero del primer, me parece que fue el primer post que yo subí al blog, justamente habla de esto, ser mamá no me impide ser yo. Y yo sé que mucha gente ha hablado sobre lo mismo y muchas mamás les cuentan y así, pero básicamente es que no por ser mamás vamos a dejar de ser la persona que fuimos antes. Antes de ser mamá yo era una mujer que le gustaba el teatro, que le gustaba hacer videos, le gustaba editar, le gustaba bailar, le gustaba hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué dejar de hacer todas esas cosas solo por volverte mamá? Yo sé que el tema de ser mamá y de la mamá abnegada y dedicarte a tus hijos y todo, está muy arraigado dentro de la sociedad y más dentro de la sociedad mexicana. Pero de verdad, y les digo, yo sé que mucha gente ya ha hablado de esto, pero es verdad, amo con locura a mi hijo. O sea, es la cosa más hermosa de este planeta. Yo sé que todas las mamás dicen eso y me encanta verlo crecer y descubrir las cosas y aprender y ver lo inteligente que es y lo rápido que se adaptan muchas cosas y también lo rápido que va aprendiendo a diferenciar sus estados de ánimo. Pero también cuando le llegan estas ráfagas de emoción y que no sabe cómo manejarlas y de pronto te ves reflejado en él y decir, bueno, es que a mí también me pasa y a lo mejor de chico no lo entendí, entonces ayudarlo. Me encanta, me encanta verlo crecer de verdad. Y cuando nació era, pues sí, o sea, tomarle mil fotos y compartirlas y era, yo sé, todas las mamás, o no quiero decir todas, pero la mayoría de pronto nos pasa eso que llega el bebé a tu vida y es absolutamente todo y te pierdes en su aroma y en las cosas que tienes que hacer y sí, no es fácil, pero bueno, pasa. Pero llega un punto en que aunque estés tan feliz de tener a esta persona que creció dentro de ti y que estás viendo crecer, aunque lo ames y lo adores, hay momentos en los que de verdad necesitas un respiro y volver a pensar en ti. Muchas nos perdemos nada más en ser mamás y nos quedamos ahí. Se nos olvida que nos gustan otras cosas. Entonces cuando llegamos a ese punto de, no, espérate, es que no he salido en tanto tiempo, a lo mejor de verdad ya ni siquiera me he pasado el peine por la cabeza, ya no he visto a lo mejor la serie que me gusta, no he hecho las cosas que me gustan y entonces te empiezas a frustrar porque así somos los seres humanos y no nada más las mamás. En general, si estás, si eres una persona que trabaja y le gusta mucho su trabajo, pero te envuelvas demasiado en eso y todo es trabajo, 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 llega un punto en el que dices, güey, ¿ya? Espéranme, estúpida, aguántenme. Necesito un momento para regresar a mi centro, ver lo que me gusta, hacer las cosas que me gustan y de ahí arrancar con más fuerza. Entonces, me acuerdo mucho que cuando empecé a escribir esta entrada en el blog, y perdónenme si de pronto como que veo para otro lado, pero es que grabo en mi teléfono, entonces pues estoy viéndome aquí, pero hice un propósito de ver a la cámara precisamente para platicar con ustedes y tratar de no verme a mí. Es un poco más difícil en mi canal de maquillaje porque pues estoy haciendo cosas, entonces de pronto necesito verme, ¿no? Aquí. Pero aquí estoy platicando contigo, amigo, amiga que me ves. Welcome. Bueno, ok, les decía, y aquí tengo como mi, tal cual, mi blog. Esta entrada la escribí, fue la primera, y les voy a decir exactamente, el 22 de mayo del 2019, o sea, ya tiene un ratito. Yo me volví mamá en el 2018. Entonces, básicamente, se me ocurrió escribir sobre esto, y me acuerdo mucho que cuando empecé a escribirlo, y bueno, cuando tenía como que la idea, y empecé a pensar en las imágenes, en las cosas que iba a poner, qué iba a decir y todo, de pronto me empecé a hacer así como chiquita, y empecé a dudar muchísimo de escribirlo. ¿Por qué? Pues porque creí, y yo sé que tengo mucho miedo al que dirán, ya lo he ido un poco ahí trabajando y así, y si vienen de, si me han visto en el otro canal, también ya más o menos he platicado un poquito al respecto, enfocado al maquillaje, pero sí, me da cosa, y sobre todo viniendo de una sociedad en la que dicen, pues es que mamá es ser lo máximo, y no voy a decir que no, es padrísimo, pero también al mismo tiempo de pronto sí es muy frustrante, y es difícil, y cuesta trabajo, y hay muchas cosas que a lo mejor no te dicen, porque te dicen que la maternidad es maravillosa. Yo quiero decir que afortunadamente entre las amigas que ya eran mamás, o la gente que ya conocía que era mamá, o que fue mamá antes que yo, me contaban las cosas difíciles y las cosas no tan padres, y así, entonces me acuerdo que cuando yo era, cuando estaba embarazada yo les decía, bueno ya cuéntame la parte bonita, o sea sí, sí entiendo que va a ser una frega, que va a ser una chinga, que no voy a dormir, que me va a costar mucho trabajo, que voy a querer hacer otras cosas, o sea yo sé la parte difícil, y que pues lidiar con los cambios de humor del niño, pues enseñarlo a hacer muchas cosas, yo sé, o sea ya lo había entendido, era como cuéntame algo bonito, cuéntame algo bonito de la maternidad, porque me está faltando esa parte, y a lo mejor a mí me lo extrapolaron hacia el otro lado, cuando normalmente es que es maravilloso, y te vas a sentir realizada y bla bla, pero bueno esos son otros temas en los que en algún momento hablaremos, pero les digo que cuando estaba haciendo esto, me empezó a entrar la duda, porque yo decía, híjole es que cómo voy a hablar de esto, cómo voy a ponerlo, cuando va a sonar como queja, como que no quiero estar con mi bebé o así, y no es cierto, entonces me acuerdo que empecé a dudarlo, pero en cuanto empecé a escribir dije, no, o sea, nosotros antes de ser mamás, éramos mujeres que tenían gustos, y que tenían guilty pleasures, y que les gustaba a lo mejor también tener un día para acostarse a ver series, y no hacer absolutamente nada más, o les gustaba salir a correr, o andar en bici, o en mi caso hacer teatro, entonces llegué a un punto en el que entendí, que para no perderte dentro de la maternidad, necesitas, necesitas tiempo para ti, y no nada más en cuestión de maternidad, yo sé que hay en muchas otras situaciones también, o sea, si te enfocas en tu trabajo, de verdad llega un punto en el que necesitas hacer cosas que a ti te gusten, porque te pierdes, pero es muy fácil perderse dentro de ser mamá, y te olvidas mucho de quién eres, y eso no está padre, porque ya les dije, antes de ser mamá, somos personas, somos seres humanos, que tienen gustos, y que tienen necesidades, y que tienen, necesitan tener tiempo para ellos, entonces, como puse acá, no puedes ser mamá, sin ser tú, o sea, no puedes, no puedes, ¿por qué? porque tu bebé lo que quiere conocer es a la persona, que cuando estabas embarazada, a lo mejor hacías cosas que te gustaban, y te reías, y bailabas, y comías cosas que te gustaban, así, entonces, tu bebé te quiere conocer a ti, quiere saber quién es su mamá, o sea, a lo mejor hay cosas que definitivamente no le vas a decir, bueno, no lo sé, pero, tu bebé quiere conocerte a ti, a las cosas que te gustan, y a lo mejor compartirlos con él, o con ella, parece que los estoy regañando, ¿ah? pero pues no, no, nada más le estoy contando, pero como que me apasiona esto, y me acuerdo, pero bueno, algo súper cierto, y no puedes seguir con tu mismo ritmo de vida, que tenías antes, eso es verdad, o sea, si tú te levantabas a las 6 de la mañana, o te levantabas a las 11 de la mañana, te gustaba dormir más, o te levantabas a las 8 de la mañana, o a la hora que tú quisieras, aquí básicamente te van a despertar, sobre todo en los primeros meses, bueno, no, también después, ya que pueden saltar a tu cama, y quieren ver una caricatura, o quieren jugar, o simplemente quieren ir a hacer pipí, pues básicamente te van a despertar, esa es la realidad, o sea, digamos que ya no depende tanto de ti, a la que hora te quieras despertar, o muchas cosas, yo sé que muchas cosas van a cambiar, pero no por eso, no puedes, o sea, no por eso vas a dejar de hacer cosas que te gustan, a lo mejor tienes que modificarlas un poco, claro, les digo, si te levantabas a las 6 y media a correr, y te ibas 3 horas a correr al monte, no lo sé, pues a lo mejor ahorita ya no se va a poder hacer eso, ¿no? que lo alimentes, pues que le pongas atención, que lo cambies y así, pues sí, no va a ser algo tan sencillo, pero cuando ya puedas salir con el bebé, a lo mejor te lo llevas también a caminar, o así, y empiezas a compartir algo que te gusta, en mi caso, yo les decía que es el teatro, entonces, pero ahorita llegamos para allá, ah, también me acuerdo que les platicaba de, bueno, a lo mejor no va a ser tan fácil el que tus amigos te digan, oye, vamos por unas chelas ahorita, este, en 30 minutos nos vemos en X lugar, bueno, a lo mejor es un poco más complicado, a lo mejor si te pones de acuerdo con tu pareja, y a lo mejor él se queda con el bebé, a lo mejor sí podrías llegar a hacerlo, pero ya no es tan decir de, ah, sí, espérate, déjame ahorita agarro mis cosas y nos vemos allá, no es tan sencillo, sobre todo si quieres tener un espacio nada más para tus amigos y para ti, no está mal de pronto el querer ir, salir y decir, ¿sabes qué? Sí, niños, sobre todo si, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar, voy a hablar por mí, tengo un grupito de amigas, somos tres amigas, que las tres tenemos bebés, o sea, bueno, el bebé más grande ya está grandecito, pero las tres tenemos hijos, pues, entonces sí llegó un día en el que dijimos, vamos a vernos, pero sí queremos vernos sin bebés, y no es porque no queramos a nuestros bebés, o sea, los amamos y los adoramos y se ven y juegan y todo esto está padre y podemos convivir porque también está padre que compartan eso entre los amigos y que los niños crezcan juntos y se conozcan y jueguen y bla, 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 pero también llega un mutuo al que dices, quiero disfrutar, quiero enfocarme en mí, tener un momento, platicar, chismear, reírnos, y a lo mejor de nada en especial y nada tan serio, sino simplemente relajarte y ya, y a lo mejor si te hablan tus amigos y te dicen, en 30 minutos nos vemos, pues a lo mejor no va a ser tan fácil, pero, no es imposible, el hecho de ponerte de acuerdo y decir, ¿sabes qué tal día nos vamos a ver en tal lugar? o vamos a hacer esto, que va a pasar la mosca, claro que sí, Y ya, ¿no? Ahora, les estaba diciendo que, bueno, soy actriz, aparte de todo. Entonces, ¿cómo mezclar la maternidad con la actuación? O sea, yo he actuado desde los 11 años. A los 11 años hice mi primera obra musical, que es básicamente lo que me gusta. Aunque también me acuerdo que en un video de los de maquillaje les contaba que a los 8 años fui la Virgen María en una pastorela. Y fue la primera vez que me aprendí algunas líneas. Entonces, digamos que desde los 8 años hago esto. Me presento a un escenario ya. Entonces, es algo que ya viene conmigo. O sea, no creo. A lo mejor en algún momento voy a dejar de hacerlo por un tiempo. Lo dejé de hacer mientras estaba embarazada. Pero lo dejé de hacer creo que como a los 6 meses, una cosa así. No me acuerdo. Todavía llegué a actuar, llegué a dar función embarazada. Muchísimas gracias a la gente que me apoyó en eso. A mi director y a Entreacto. Porque fue padrísimo poder dar función de una obra que me encanta. Y estar embarazada. Lo tuve que dejar porque sí era mucho baile. Era mucho movimiento. Era subir unas plataformas y todo. Entonces, llegó un punto en el que aparte de que ya me cansaba muchísimo. Ya pudo llegar a ser peligroso. Entonces, ya se lo seguía haciendo. Entonces, pero lo pude hacer por varias. No me acuerdo cuántas funciones di. Sí, pero fue muy bonito. Y me acuerdo que era padrísimo. Porque mientras estaba embarazada, pues ya saben las hormonas y todo. Y si era una obra que de pronto te hacía chillar. Entonces, pues me la pasaba chillando. Y me acuerdo que en el final, pues sí era una parte donde era muy divertido. Más bien, era feliz, pero triste al mismo tiempo. Entonces, me acuerdo que las personas que les tocaba junto a mí decían. No, es que ya no quiero estar chillando. Me tocan junto a Cato y pues ya lloro. Pero bueno, pero fue muy bonito. Entonces, así empecé a mezclar la maternidad desde que estaba embarazada. Después ya nació el bebé. Y pues yo sabía que iba a pasar un tiempo sin que regresara al escenario. No sabía cuánto, pero pues yo sabía que tenía un recién nacido. Y que nos teníamos que acoplar en la casa. Y que, pues bueno, básicamente no sabía qué iba a pasar. Dentro de mi idea era, sí, eventualmente voy a regresar. Voy a regresar a dar funciones, voy a regresar al teatro porque es parte de mí. Porque quiero que, quiero que el bebé también sepa que esto es lo que hace su mamá. Y que es lo que, alguna de las cosas que le hacen feliz. Y pues que conozca esa parte, ¿no? También. Digo, a lo mejor de bebé pues ni cuenta se iba a dar o no se iba a acordar. Pero, pero sí es algo que me gusta. O sea, que quiero compartir con él. Entonces, ya que nació, tenía como tres meses, el chaparro. Y me acuerdo que fue idea de mi marido, porque estábamos en una reunión. Y estaban platicando unos amigos de que ya venía la próxima obra, el montaje. Que estaban así, estaban emocionados y que estaban haciendo esto y bla, 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 bla. Entonces, me dijo, bueno, ¿por qué no regresa? Y yo, es que humi. O sea, por mí en ese momento le hubiera dicho, sí, claro que sí. Pero también fue un, es lo que les digo, que no es tan sencillo así como tomar una decisión. Pero, platicándolo, poniendo todas las piezas en su lugar, se puede lograr. Entonces, le dije, ¿estás seguro? Tendríamos que pensar cuánto tiempo se queda el chaparro contigo. O a lo mejor si mis papás nos echan la mano y así, para que yo lo pudiera hacer. Y pues, no les voy a decir que fue una cosa súper fácil. Porque, aparte, yo lo estuve amamantando por dos años y un mes. Entonces, en el principio, pues sí, también todo chiquito, pues las pubis se me llenaban de leche, una cosa así. Y pues, tenía que calcular mis tiempos, dejarle leche al bebé por si tenía hambre, porque era a libre demanda. Y pues, sí, fue acoplarnos a varias cosas, pero al final lo pude hacer. Y fue maravilloso porque regresé a mi obra favorita, que es Ren. Y regresé a ser un personaje que me gusta. Entonces, la verdad es que estuvo padrísimo. ¿Costó trabajo? Sí, pero se logró. Entonces, les digo, el ser mamá no impide que yo siguiera, no impedía que yo siguiera con los gustos que tenía y que lo hiciera. Sí tomó más tiempo, sí tomó varias cosas. A lo mejor hubo ensayos que me perdí. Les digo, muchísimas gracias a la gente que me estuvo apoyando en eso. Porque también era como llegar luego, luego, ensayar, hacer las cosas. Y salirme en friega para llegar rápido con el bebé, para que, pues, también comiera. Y aparte de eso, porque a mí se me llenaban de leche y la verdad es que, pues, dolía. Llegó un punto en el que tenía que sacarme leche o tenía que darle la de comer, porque si no, también podía llegar a ser peligroso para mí. Entonces, sí, cuesta trabajo, pero no es imposible. Ahora, también de pronto tenemos como la idea de que ser mamá es ser estricta, es checar que coma bien todo el tiempo, que no se levante de la mesa si no ha comido. Todas esas cosas como de ser estricta, de enojarte, de regañarlos y así. Y no les voy a mentir. De pronto sí tienes que hacer algunas cosas, sobre todo ahorita que... Porque yo me acuerdo que cuando escribí esta entrada del blog, Leo tenía nueve meses y ahorita ya va a cumplir tres años. Entonces, van cambiando cosas y de pronto sí tienes que ponerles límites. Porque tienen que aprender que sí hay ciertos límites que deben de tener o que deben de tener cuidado con ciertas cosas o que tienen que ser responsables en algunas otras. Pero no todo el tiempo hay que estar así. Yo sé que a lo mejor a veces se les ve a las mamás como la parte de, oye, es que hay que poner atención, oye, es que esto, oye, es que el otro. Y a lo mejor con otras personas se divierten más. Pero no, ser mamá es también inventar canciones. Yo me acuerdo que de bebé también yo le inventaba, todavía, le inventaba canciones, le cantaba, le bailaba, lo cargaba y empezábamos a bailar. Ahorita todavía, a veces ya no se deja tanto, pero sí llenarlos de besos. Entonces, armar una, en mi caso, que me gustan los musicales, armarle un show solo para él. Y antes, pues me ponía más atención, ahorita ya le llaman la atención a otras cosas. Pero compartimos otras cositas y es corretearnos por la casa. A lo mejor el papá es un poco más, se le da un poco más de eso porque es otro niño. Pero es divertirte también con tu bebé y compartir las cosas que te gustan a ti con él. Y en verdad, yo les dije, mi obra favorita es Rent. Y dentro de Rent, la frase icónica que es, es el no hay más que hoy. Entonces, trato de vivir y me acuerdo que mucho desde que él era bebé trataba de vivir bajo esta filosofía. ¿Por qué? Porque crecen rapidísimo. Entonces, sí había días que a lo mejor decías, ay, bueno, ya necesito un momento para mí, ¿no? O a lo mejor que lloraban y todo, o que querían que lo estuvieras cargando todo el tiempo. Y pues a veces necesitas ir a hacer pipí o bañarte o así, ¿no? Pero también a veces, me acuerdo que le decía a mi marido y se lo sigo diciendo, si me pide que lo cargue, lo voy a cargar, ¿por qué? Porque un día ya no lo voy a poder hacer. Y un día, y eso, híjole, hasta lo pienso y me pone triste y se me llenan los ojitos de lágrimas, ¿por qué? Y no me acuerdo, lo leí, seguramente lo leí en Facebook o algo así, pero un día lo vas a cargar y va a ser la última vez que lo vas a cargar. Porque después ya no va a querer o va a pesar muchísimo. Entonces, nunca sabes cuándo va a ser la última vez que lo vas a cargar. ¡Uf! ¡Qué onda! Entonces, hay que hacerlo. No hay más que hoy. Hay que divertirnos con él. Y para poder hacer eso, tenemos que mantener nosotros, tenemos que no dejar de ser nosotras y hacer las cosas que nos gustan y retomar ese respiro. Y, por ejemplo, yo, que me gusta hacer estas cosas, que me puse a grabar videos de maquillaje, porque pasó todo esto que nos mantuvimos encerrados muchísimo tiempo, dejamos de hacer teatro, en mi caso, ya no podía hacerlo. Entonces, salió como este proyecto un poco, digo, si lo quieren ver, está también allá en mi otro canal. Y ahorita está saliendo este otro y son cosas que me gustan. Entonces, me resetean, me regreso y ya cuando estoy con él, ya tengo muchas más energías, ¿no? Bueno, a lo mejor sigo cansada, ¿no? A lo mejor me cansé de grabar o algo así, pero ya no estoy saturada de estar todo el día haciendo cosas de mamá, pues. Ahora, yo también sé que, sobre todo cuando son chiquitos, no es tan fácil, o a lo mejor si vives en otro estado y no tienes a tus papás cerca, a lo mejor que te pudieran ayudar, porque mis papás han sido un punto clave en que yo pudiera seguir haciendo teatro y en algunas otras cosas, ¿no? Entonces, si es tu caso que no estás en la misma ciudad o que tus papás ya no están contigo, que no tienes como esa facilidad, yo sé que a lo mejor el tomar un pasito para atrás y regresar como a tu centro y retomar energías y todo es un poco más complicado, pero sí puedes llegar a hacerlo en pequeños momentos. No dejes de escuchar la música que te gusta. Si te gusta algo que te relaja o que te hace cantar o que te gusta cantar en el coche, hazlo. A tu bebé le va a gustar si lo llevas en el asiento. Son esos cinco minutos en los que a lo mejor él va ahí y tú puedes un poco desconectarte, regresas, tomas energías y regresas a ser mamá. Escucha la música que te gusta, canta, canta con todas tus fuerzas, no cuando esté durmiendo el bebé, claro, porque lo que quieres a lo mejor es dormir en ese momento o bañarte o algo, entonces... O simplemente despejarte y hacer algo que te gusta. Si te gusta ver una serie, ve tu serie, canta, baila, baila con tu bebé, si ya está más grande, sigue bailando, baila con tu marido, baila con tu pareja, dale un espacio a tu hobby. Yo sé que hay muchos hobbies y que a veces dices, bueno, es que a mí me gusta la bicicleta de montaña y pues es más complicado. Yo lo sé. Pero puedes ver videos de a dónde te gustaría ir a luego hacer la bicicleta ya cuando tengas un chance de poder salir a hacerlo o ya que crezca un poquito más, en qué lugar puedes ir a hacer este... Le puedes enseñar a andar en bici también a tu bebé cuando ya tenga cierta edad. O sea, de que puedes seguir en contacto con tu hobby, puedes seguir teniendo contacto, sobre todo si es algo que requiere como esto, una bicicleta de montaña o nadar o algo así, pero son cosas que puedes seguir en contacto con eso. Entonces, no dejes perder tu hobby. Puedes empezar otras cosas. Por ejemplo, ahorita que les decía que estuvimos encerrados y que no pude hacer teatro, pues entonces salió esta otra cosa que me gusta hacer, que me despeja y todo. Y claro, claro que se puede. Platícale a tu bebé sobre las cosas que te gustan. Le puedes platicar, oye, pues la vez que fui a la bicicleta de montaña en tal lugar o la vez que me caí y luego me levanté y me dio mucho miedo y luego que bajé por este sendero. No sé, estoy diciendo cosas de las que veo en amigos que les gusta la bicicleta de montaña porque yo no lo hago. Pero yo le puedo platicar de las obras que me gustan. En su caso, me gustan mucho los musicales y pues ahora a él también le gustan las películas de Disney y de pronto disfruta mucho las películas musicales. Entonces, también compartir eso con él es maravilloso. Jugar, jugar con tu bebé también te resetea o no nada más con él porque aquí estamos hablando de volver a ser como la mujer que eras antes de ser mamá, ¿no? Y como resetear esa parte y sacarle lo que te gusta. Juega. Si te gusta jugar algo en particular, si te gusta jugar videojuegos, hazlo. En el momento que tu bebé esté dormido, juega videojuegos. Claro que sí. O sea, no te lo impide. Juega con tu pareja. Antes de ser papás ambos, porque yo sé que les estoy hablando de que ser mamá no me impide ser yo, pero antes de ser papás los dos, eran pareja. Y es difícil a veces, pues sí, estás cansado de que estás atendiendo al bebé y todo y ya como que después en pareja ya atenderse es complicado y es difícil y ya estás cansado, pero no dejen de atenderse entre ustedes y de jugar si les gusta jugar o de ver una película juntos. Ahora, me acuerdo que también puse la parte de ponte guapa y no nada más lo digo con respecto a que te pongas tacones vestido así o súper, una onda súper elaborada y te maquilles y todo. No, no hablo de eso. A pesar de que tengo mi canal de maquillaje y que también me gusta mucho, no va por ahí, sino ponte guapa, ponte tu pijama favorita, la cosa más cómoda que tengas. Si tienes una playera que es la que más te gusta, póntela. O sea, ponte, siéntete cómoda con lo que tengas. Yo sé que como mamás al principio sí nos ponemos cosas cómodas porque sí nos da un poco de flojera arreglarnos más. O al menos hablo yo por mí porque sé que hay mamás que sí les gusta arreglarse bastante y pues lo hacen y así. Pero ponte guapa para ti. Ponte, no tienes que maquillarte, pero pues si te gusta hacerte una coleta, hazte una coleta, tómate un baño agradable. Tampoco te voy a decir que una cosa larga, pero no sé si me explico en esa parte de ponte guapa. Preocúpate por ti y ponte las cosas que te gustan. Me explico, me explico. O sea, no porque digas es que tengo que estar súper arreglada porque la foto en Instagram, no, o sea, ponte guapa para ti con lo que te guste. Si te gusta ponerte guapa con una pijama súper cómoda, póntela, pero date ese gusto a ti. Si tienes que salir a trabajar y no te quedas a lo mejor con bebé en casa o algo así, pero también ponte, ponte guapa. Acuérdense, antes que ser mamás, somos mujeres con gustos, con preferencias, somos mucho más que solo mamás. Eso es básico para poder ser una buena mamá porque si tú te pierdes y ya no se te olvida quién eres y dejas de hacer las cosas que te gustan, no vas a ser tu mejor versión, no vas a ser realmente tú para enseñarle a tus hijos y compartir con ellos que creo que es lo más importante. Entonces, yo sé que es un tema muy tabú aún. Es impresionante, pero todavía es un tema complicado esto de, pues eres mamá, pues tienes que dedicar a tus hijos. Pues no es que los vaya a descuidar, pero tengo que pensar en mí también y para poder ser la mejor mamá para ellos, tengo que ser la mejor mujer para mí. Y bueno, este creo que es el primer video que hacemos para este segundo canal. Les hablé un poquito de lo que pienso con respecto a este tema. Se me olvida ver a la cámara, discúlpenme. Me basé un poco en lo que había escrito en el blog. Hay cosas que he ido aprendiendo más porque cuando escribí esta entrada, pues Leo tendría seis, nueve meses, nueve, seis o nueve meses, un poquito más o menos. Ahorita ya va a cumplir casi tres años, he aprendido más cosas, he hecho otras cosas, hemos estado tiempo encerrados todos aquí en la casa y es complicado tomarte ese ratito, pero se puede, se puede, de que se puede, se puede. No se olviden, no se olviden de ser ustedes y de hacer las cosas que les gustan. Yo sé que a veces es difícil y que a veces pensamos que no se va a poder, pero un pasito a la vez van a ver que sí se puede, un poquito, empiecen por pequeñas cositas y van a ver que se van a empezar a sentir mejor y eso les va a ayudar a retomar ánimos para regresar con su bebé o si ya es más grande con el bebé más grande porque a pesar de que ya no es un bebé, yo lo sigo considerando un bebé y pues bueno, ya me voy a callar. Si vienen de mi otro canal ya saben que me encanta hablar, no tuvo creo que mucho pie en mi cabeza este primer video, pero espero que les guste. Si les gustaría, no sé, como conocer otras cosas, también tengo otras cosas por ahí de tips para viajar con el bebé, tengo muchas ganas de hacer algo con respecto a la ropa de maternidad y la ropa de lactancia porque ese post ya no terminé escribiéndolo, pero tengo muchas ganas de hacerlo porque son tips que a mí me hubiera gustado recibir en su momento y pues me encantaría compartírselos, pero bueno, cuéntenme qué les parece, no sé, ahorita siento que tengo como aquí un halo de luz, como un, no sé por qué me dio la vibra de Game of Thrones, del Iron Throne, así era que me gusta bastante. También podemos platicar de eso por aquí en este canal, claro que sí. Bueno, yo me voy a ir, si les gustaría saber sobre maquillaje, váyanse a mi otro canal, si les gustaría saber sobre mi pasado y el teatro y así, pero de verdad ya hace muchísimos años porque no subí nada más entre ellos, creo que hace 10 años más para acá, no lo sé. Échense un clavado, cuéntenme qué les parece, muchas gracias por ver este primer video y pues no sé cuándo vaya a volver a subir otro, la verdad, yo creo que voy a pensar en de qué cosas quiero hablarles, pero bueno, aquí estoy, lo estoy haciendo y eso es lo importante, atrévanse a hacer las cosas que quieren, no se queden con las ganas, hagan lo que los hace felices, los quiero mucho, gracias otra vez, bienvenidos a este segundo canal que a su vez es el primero y pues los quiero, cuídense, espero que estén teniendo un excelente día, chao, y les dejo más cositas por acá si quieren ir.